Vamos, 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 vamos. Pero es un monstruo. Un monstruo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, J. Vamos, J. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Buena. Buena, buena, buena. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Buena, buena. Buena. Buena, buena. Dale, dale, dale. Uy, casi. Buena, buena. Casi, casi. Buena, buena. Vamos, vamos. Uy, casi. ¿Ves que los árboles tienen pata? Buena. Buena, buena, buena. Vamos, vamos, vamos. Buena, buena. Buena. Vamos, J. Buena. Buena, bueno. Oh, oh. Oh. Vamos, cabro. Dale, 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 dale. Buena, buena. Buena. La doble, la doble, la doble, la. Buena. Buena, bueno. Buena. Buena. Buena.